...tras compartimos imágenes en donde va a concentrar la selección argentina. Bueno, ¿quién va a estar si no es él? Martín Arevalo, por supuesto. Esto parece un club de barrio, te voy a decir. Me gusta así, me gusta ese formato y ese estilo. Hay cosas, no sé si en este lugar o no, ahí está el campo, hay cosas que ya pidió especialmente... Algunas refacciones. Y algunas reformas, algunas mejoras, algunas ya se están haciendo. Lo importante es que estén cómodos, que tengan buen campo de entrenamiento, buen lugar donde descansar. Ven que ya están haciendo varias obras. Ah, pero es una construcción, claro. Importante. Y bueno, para esto todo tendrá que ver, ahora se lo vamos a preguntar a Martín, con los lugares de entrenamiento, recuperación, gimnasio, sauna, baños, vestuarios, bueno, todo. Y bueno, ya nos contará Martín la cercanía de esto.